¡Suscríbete al canal! Llega muy tarde Jorge Vargas, Reyes no pudo dar alcance a Coimbra y penal en contra de Coimbra, clarito no tengo ninguna duda, penal justamente sancionado por el juez argentino Daniel Jiménez. Está el emperador Valdivieso, el emperador se enfrenta a Superman Vargas, lindo duelo este. Emperador y Superman, Superman y el emperador, Valdivieso y Vargas, Vargas y Valdivieso, 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 Valdivieso. Gol de Bolivia, Julio César Valdivieso, Julio César el emperador, el primer gol de Bolivia aquí en el Estadio Nacional de Chile. Bolivia está ganando tras este penal y Valdivieso es el goleador de esta eliminatoria para Bolivia. En 19 minutos, Julio César Valdivieso, Bolivia 1, Chile 0. Atención que viene Chile, abierto por aquí aparece Claudio Núñez, picando Salas, más allá la pide Montesino, pasando por atrás Solís, pelota para Salas, la marca es de Sánchez, ahí está Salas. Ahí está el matador, pasa Solís, pelota para Solís, Solís, penal, 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 no, no, penal, a ver, sí, 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 penal, 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 penal. Lo sanciona Jiménez, la primera jugada de Solís y lanzamiento penal que favorece a Chile. Penal en los 34 minutos, la posibilidad del empate para el conjunto local. Salas y la posibilidad de su gol 33 por la selección chilena y de quedar a uno de Zamorano, Salas, 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 Salas. Gol, 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 Gol. Gol, 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 Tilleno, Marcelo Salas, el matador para Chile, Salas para Chile, Salas para el empate, Salas, ese gol 33, Salas. y está un tanto a una cifra de ser el goleador histórico de la selección junto a Zamorano 35 minutos Chile 1 Bolivia 1 El balón pertenece a Bolivia en saque de costado Julio César Valdivieso y el pelotazo atención que busca Milton Coimbra Gol Gol Boliviano El centro del emperador y el cabezazo de Milton Coimbra el hombre más peligroso de Bolivia y ahora sí que se instala la sorpresa en el Estadio Nacional en 26 minutos Bolivia 2 Chile 1 Castillo en el centro Arriba Reyes El travesaño arriba Salah Gol 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 Chileno Marcelo Salas Melinao Y su gol 34 Señoras y señores de Latinoamérica Saluden al goleador histórico de la selección chilena Igual a Iván Zamorano con 34 cifras Y Chile igual al partido en 31 minutos Chile 2 Bolivia 2 Chile no logra levantar cabeza en las eliminatorias Chile completa un año entero sin ganar en el Estadio Nacional porque en este preciso instante finaliza el partido con tantos de Valdivieso de Salas en dos oportunidades y de Milton Coimbra Bolivia y Chile empatan 2 a 2 en el Estadio Nacional